Saludos a todos mis queridos colegas cocineros wannabe. Hoy les traigo una receta tradicional mexicana con sabor a rancho. Chilaquiles. Los puedes comer con un huevo frito, los puedes comer solitos, los puedes comer con un bistec o con pollo desmenuzado. Son deliciosos pero sobre todo bien fáciles de preparar. ¡Vamos a hacerlo! En un sartén o si tienes un comal, mucho mejor. Echamos 5 tomates rojos y tomates como le dicen en México. Dos ajos. Y un tercio de cebolla. Puede ser así en trozos grandes. Removemos un poco para que vayan tomando color de manera uniforme. Esto va a ir sacándole los jugos y aparte va a dejar un olor delicioso en la cocina. Ya después de varios minutos que se vean así, están listos para la licuadora. Echamos los tomates, el ajo y la cebolla. Y también le agregamos una taza de caldo de pollo. Puede ser cubito de pollo. Y licuamos bien. En un sartén, echamos ahora dos cucharadas de aceite. Luego la salsa y cocinamos a fuego medio. Poco a poco vamos removiendo. Yo soy fan de las cucharas de madera porque no rayan el sartén. Seguimos así por unos minutos hasta que adquiera un tono más oscuro. Así vamos a saber que ya está cocida la salsa. Sazonamos con un poco de sal y también si gustas un poquito de pimienta. Incorporamos recao o como le dicen en México, epazote. Batimos un poco más para combinar bien los ingredientes. Añadimos un poco de cilantro picado. Solo un poco porque vamos a reservar la otra parte para cuando se sirva. Si empieza a hervir, bajamos el fuego al nivel más bajo. Y seguimos removiendo por uno o dos minutos más. Es importante que el cilantro lo desinfectes bien. Y ya tenemos nuestra salsa para chilaquiles. Ahora en un plato con totopos echamos nuestra salsa. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete para que continuemos creando contenido para ti. Luego agregamos el cilantro que habíamos reservado. Ahora cebollitas fileteadas. Luego echamos queso de aros rallado, queso cotija o en el caso de Puerto Rico podemos usar queso del país. Y lo bañamos con crema de leche, heavy cream o si lo encuentras puedes usar sour cream. Que no es igual pero te puede hacer el trabajo. Y ya están nuestros chilaquiles. ¡Buen provecho!